Al declararse la fase recuperativa tras el paso de la tormenta tropical Elsa, un equipo de trabajo del Consejo de Defensa Municipal recorrió las zonas afectadas del Consejo Popular Tumba 4 en Jaruco. Las máximas autoridades del municipio evaluaron los daños causados por las intensas lluvias al drenaje que permite el paso del río y reduce la energía generada por la corriente de agua en el kilómetro 2 de la carretera que une la ciudad condal con las escaleras de Jaruco donde el aluvión hizo colapsar la senda derecha. En horas de la tarde, la diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Yomaris Cordoví, se incorporó al recorrido por los embalses del territorio para evaluar el vertimiento de la micropresa La Lagaratija que aliviaba debido a las intensas lluvias de la tormenta tropical Elsa, por lo que se espera haya provocado afectaciones en los cultivos de las fincas de los campesinos que viven aguas abajo. La presa San Miguel, que antes del paso de Elsa por nuestra provincia, se encontraba al 102%, llegó a superar el 120% de su capacidad y según Yolexis Pérez, responsable de su vigilancia, el pluviómetro marcó 304.7 milímetros de lluvia en menos de 12 horas. Este embalse, ubicado en el Consejo Popular tumba 4, evacuó en ese tiempo el doble de su capacidad, que es de 14 millones de metros cúbicos de agua y aún permanece bajo rigurosa observación de la empresa de aprovechamiento hidráulico de Mayabeque. Fue un reporte de Arnaia Costa, Jordan Díaz y Anelis Díaz González.